¡Ay no! Este licuado se ve demasiado asqueroso chicos. ¡Ay no! ¡Guácala, guácala, guácala! Oye, tienes que abrir la boca, vamos, tómale. ¡Ay no! Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo un juego diferente al canal que se llama Toca Kitchen. Y lo que tenemos que hacer chicos es que vamos a ser como cocineros, así que vamos a darle de comer a varias personas y a ver qué tal les parece nuestra comida. A ver, vamos a ver qué será bueno prepararle a mi amiga. ¿Será que le gustan los camarones? A ver, vamos a ponerle camarones aquí en el plato. Vamos a sazonarlo un poco con sal y con pimienta y a exprimirle un limón para que sepa, súper delicioso. Y a ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué más le podemos poner chicos? A ver, yo creo que le podríamos hacer una sopa de mariscos. Vamos a ponerle también pulpo. Ay, veo que no le gusta mucho a mi amiga el pulpo. Y vamos a ponerle papa. Lo vamos a sazonar súper bien con bastante pimienta. Ahí está, más o menos así. Ahora vamos a ponerle un poquitín de sal, así, nada más poquito. Así de poquito. Ok, ahora vamos a exprimirle un limón para que le dé un toque así así, súper delicioso. También vamos a ponerle salsa inglesa. Y por último, salsa picante para hacer camarones a la diabla. Así que ahora vamos a cocinarlo chicos. Vamos a meterlo todo al sartén. ¿Cuál usaré? ¿Cuál usaré? ¿Cuál usaré? Vamos a poner a cocer primero la papa. Y puedo agregar los otros ingredientes o cómo le hago para cocinar todos. O será que nada más le voy a dar la papa cocida y lo demás así crudo. Ya he encontrado la forma de agregar los otros ingredientes. Ahí está. De hecho, creo que me faltaron verduras. Así que bueno, ni moda. Así nada más lo voy a dejar. Camarones, pulpo y papa y listo. Vamos a ponerle un poquito más de sal. Vamos a ver qué tal quedó la comida. Le está soplando porque está bastante caliente. A ver, toma. Vamos a darle el camarón. ¿Qué tal? ¡Oh no chicos! ¡Es alérgica el camarón! ¡No puede ser! Ok, a ver, vamos a probar con el pulpo. A ver si le agrada el pulpo. Y... ¡Oh! ¡Sí le gustó el pulpo! Pensé que no le iba a gustar. Vamos a darle ahora la papa. Esa sí le va a gustar. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué estornudado? No me digan que también es alérgica la papa. Como se ha quedado con hambre, le voy a hacer un hot dog. Aquí tenemos el pan. Ahora vamos a ponerle... A ver, ¿qué será? Bueno, por acá no tenemos nada. Vamos a ponerle mayonesa. Ahí está, un poquitito de mayonesa. Y ahora vamos a ponerle la catsup. Ok, listo. Ya quedó la catsup. Y por acá en el refrigerador vi que había salchichas. Así que no sé si esto lo pueda combinar. Pero bueno, si no se lo come el hot dog por separado. Listo. ¡Ay! Esta salchicha está viva. Ahora vamos a calentarla aquí en el sartén. Listo. Vamos a hervir la salchicha. Y espero que ya esté terminada. Ok, yo creo que con eso es suficiente. Listo, listo, listo. Sopla la amiga. Ahí te va. ¿Qué tal? ¡Ay! Estaba caliente. Se quemó la boca. A ver, ten el pan. El pan está frío. ¿Qué tal este hot dog en partes? ¡Ay, no! No le gustó este hot dog, chicos. ¡Qué fea forma de hacer hot dogs! A ver, su mamá me ha dicho que le dé algo más saludable. Así que creo que le vamos a hacer un caldo de verduras. Y espero que ni me haga caras y que ni me resongue. Porque es lo que hay. Así que ni modo. Vamos a agarrar el brócoli. Vamos a agarrar papa. Ok, sí le gusta la papa. Vamos a agarrar... ¿Qué agarramos? ¿Qué agarramos? ¿Qué agarramos? Vamos a agarrar lechuga. Lechuga, coliflor, cebolla y zanahoria. Listo. Y por último vamos a agarrar pulpo. ¡Ay, ya me está haciendo caras de que no le gusta! A ver, vamos a ponerle un poquitín de sal. Solamente un poquito. Así. Ahora, poquita pimienta para sazonar bien todas las verduras. Ok, vamos a picar todas las verduras para este caldo que vamos a hacer. ¡Mmm, qué deli! ¡Ay, pero me faltan las demás! ¿Cómo parto las demás? ¡Ay, disculpen! Creo que soy una pésima cocinera. No sé cómo hacer esto. A ver, sigue la cebolla. ¿Cómo parto la cebolla? A ver, vamos a llevarla para acá. Ok, listo. Ya tenemos acá la cebolla, así que vamos a partirla. ¡Ay, qué fea forma esta de partir la cebolla! Ok, así la voy a dejar. Vamos a agarrar otro ingrediente. Este lo puedo dejar acá arriba o lo tengo que guardar abajo. No sé. Bueno, ahí se queda arriba. Vamos a partir la lechuga o el repollo. No sé qué es esta cosa. Miren qué bonita forma de partir las verduras, chicos. Ahora, esto de aquí vamos a partirlo. Yo creo que ahí está bien, así más o menos. Ahora, ¿qué partimos? Esto, el brócoli. Listo, listo, listo. Ya ha quedado todo partidito. Ahora, ¿qué más nos falta? A ver, me falta la papa, chicos. Listo. Creo que ya ha quedado todo partido. Listo. Ya tenemos aquí todos los ingredientes partidos, pero, pues, ¿se los daremos así crudos o se los cocinamos? Bueno, vamos a cocinarse los chicos. Ok, vamos a meter todos los ingredientes a la olla, chicos. Vamos a aventar la papa, la lechuga, la zanahoria, todo, 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 todo. Más le vale a mi amiga que sí le gusta esta comida porque me estoy esmerando un montón. Ahora vamos a sazonarlo otra vez con pimienta y sal. Listo, 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 listo. Y como siempre, no puede faltar el toque de limón. Ahí está. ¡Qué deli! Vamos a ponerle salsa inglesa y listo. Ya ha quedado esto. A ver, un poquito de picante, listo. Ok, guau. Esto se ve bastante delicioso. Toma, amiga. ¡Ay, no! Se ha quemado, no. Se quemó la boca. A ver, ahí va un avioncito. Ahí va un avioncito. Abre la boquita. ¡Éjale! Le hago conches, chicos. Ok, a ver, ahí te va. Ahora sí. ¡Éjale! ¿Qué te la creíste? ¡Ay, no! Ya me la comió, chicos. A ver, vamos otra vez. Ahí te va. ¡Mmm! ¡Qué deli! Ok, come más. Vamos, apresúrate, amiga, porque todavía tengo que darle y comer a tu abuelito el gruñón, ¿eh? Ya estás súper satisfecha. Oye, pero no me vas a desperdiciar nada de lo que tengo aquí, así que vamos, come rápido. ¡Ándale! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿No te gusta? ¿Es en serio? Pues ni modo, ahora te lo comes todo, ¿ok? Tienes que comerte todas las verduras, porque si no, no vas a crecer grande y fuerte. Vamos, amiga, rápido, cómete todas las verduras. ¡Anda, anda, anda, anda! Lo bueno es que sí se comió ya todo el pulpo, ¿eh, chicos? ¡Listo! ¡Pero qué tragona, mi amiga! ¡Ay, qué grosera! ¿Por qué hiciste eso? ¡Guácala! Hasta me olió a cebolla aquí todo el asunto, chicos. A ver, de postre vamos a hacerle un cóctel de frutas. Vamos a picarle la fruta y se la vamos a dar así toda. Este es un tomate, esto no. Ay, bueno, ya ni modo. Pensé que era una manzana. ¡Listo, listo, listo! Vamos a picarla así de manera muy finita, así como no. ¡Qué fea forma de picar la fruta es este, chicos! ¡Ay, no! Todo se me está cayendo de la tabla de picar. ¡No! Ok, bueno, ahí más o menos. Ahí rescatamos unos pedacitos. A ver, este. Ay, este es tomate, ¿verdad? No, este no. A ver, la sandía. Vamos a partir la sandía. Vamos a partir ahora la naranja. A ver si no se me caen las otras frutas que ya tengo en la tabla. ¡Perfecto, chicos! Ya tenemos la naranja picada. Ahora vamos a picar el durazno. Vamos a picar el durazno. Listo, listo, listo. Y espero que mi amiga se coma toda esta fruta, ¿eh? Porque es demasiada. No hay que desperdiciar nada, chicos. Vamos a picar esta fresa así en rodajas pequeñas. Muy bien. Listo. Y creo que ya es todo, ¿no? Un toquecito de limón. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Guau! Y chilito. Vamos a ponerle chilito. A mí me gusta la fruta con chilito. Ahí está. Así. Mero. Listo. Espero que mi amiga no sea en chile. A ver si no me hace caras feas. Listo. Ya quedó. A ver, ahora sí vamos a darle de comer a nuestra amiga. ¡Ay! Se puso bien contenta. Vamos. Una fresa. ¡Mmm! ¡Ay! Te gustó, ¿verdad, amiga? Ahí te va la sandía. ¿Qué tal? Si le gusta la sandía. Oigan, con las frutas no tengo ningún problema, ¿eh? Lo bueno es que no tiene ninguna alergia ni nada así. Ok, vamos, amiga. Come, come, come rápido que tengo que alimentar todavía a tu abuelito. ¡Ay! ¡No, amiga! ¡Qué cochina eres! Vamos, terminate tu comida. Ahora tengo que alimentar al abuelito grullón de mi amiga. A ver, pero este señor, como ya no tiene suficientes dientes, le vamos a dar la comida licuada. Y yo creo que... A ver, ¿qué será bueno de darle? Vamos a darle elote. Vamos a ponerle coliflor. ¿Y qué más le podemos poner? Un pescado. Y será bueno que ya con eso, porque no come tanto. A ver, vamos a ponerle un brócoli también. ¡Ay! Ya se me cayó del plato. Ok. Listo, chicos. Creo que esto es lo que le vamos a dar de comer al abuelito gruñón. Pero como no tiene dientes, tenemos que picarle la comida y después la vamos a tener que licuar. ¡Guacala, chicos! Esto yo sí no me lo comería por nada del mundo. Pero bueno, espero que al abuelito de mi amiga sí le guste. Así que vamos a licuarle el pescado con las frutas. Y a ver qué tal nos va, chicos. Listo. ¡Guau! Miren qué manera de picar el elote, chicos. A ver, ahora sí vamos a meter todo esto a la licuadora. Ok, vamos a hacerle un jugo con verduras y pescado. Es una comida súper nutritiva, pero no sé si sepa bien, la verdad. Ay, espero que no se me huacaría aquí el viejito. El pescado, chicos. Creo que ni siquiera le quité las espinas ni nada, ¿eh? Pero bueno, todo se va a licuar, así que no pasa nada. Ya se ha puesto el elote. Ahora sí vamos a licuar esta cosa. Ah, ¿saben qué? Vamos a ponerle limón. No sé si quede o no quede, pero bueno, vamos a echarle eso, chicos. Y por último, pues yo creo que ya, ¿no? A ver, vamos a licuarlo. Listo. ¡Ay, no! Este licuado se ve demasiado asqueroso, chicos. ¡Ay, no! ¡Guácala, guácala, guácala! A ver, vamos a ver qué tal le parece. ¡Ay, no! ¿No quiere abrir la boca, chicos? ¡Abre la boca, abuelo! ¡Abre la boca, abuelito! Oye, tienes que comerte esto. Miren, se queda viendo bien feo y no quiere abrir la boca. Oye, tienes que abrir la boca, abramos. Tómale. ¡Ay, no! Ha eructado, chicos. Y le huele bastante mal. Listo, ya se lo terminó. ¡Ay, no! Está muy enojado este abuelito, chicos. Pues con esta me despido. Espero que les haya gustado un montón este juego. No sé qué hacer con este abuelito. Yo creo que igual le hago un licuado de fresas o algo así para contentarlo. Así que, bueno, yo me despido, chicos. Compártan este y todos los videos con todos sus amigos. Y ya lo saben que nos vemos en otro pedito. ¡Bye, bye! 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 ¡Gracias!